Música Me suena personal para el 2012 es que las personas que más amo sean felices y que estén muy bien. Música Mi sueño para el país como pediatra y pensando que los nenes son lo más puro que tenemos y son totalmente inocentes que por favor el año que viene se pueda hacer algo contra el maltrato, contra el abuso infantil y contra el trabajo infantil. Básicamente eso. Música Y ya desde mi lugar de pediatra, acá haciendo la residencia en el hospital Posadas, lo que puedo hacer es atenderlo con todo el amor que tengo para ellos y llegar a su familia del modo que se pueda. Música 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 Música